La moral está alta luego de ese golpe de bolsón que le dio al PRM, al PLD, a la Fuerza del Pueblo. Nosotros vimos a los adversarios, a los del gobierno, repartir dinero. Cada movimiento que salía era base de papeleta que se iba con el poder, que es lo mismo que estamos viendo ahora. ¿Con qué moral? Con la mía, con la mía. Me refiero al partido. Se acumuló tanto aquí que él pudiera tener la fortuna. No, 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 no me ponga eso, no, yo te estoy diciendo a ti. No, yo quiero saber, yo quiero saber. Por ejemplo, del contrato que él le dio a la Barrigol, 97-3, de las cosas reales. Tú eres un loco, míralo cómo está. Yo no estoy de acuerdo. Pelean, pelean con los gobiernos, así que ellos me estipulan a mí. Usted es un mentiroso, usted no puede dirigir este país. Usted es un abusador. Se demostró ahora, se le vio el refajo. Te digo una cosa. Ya son las palabras que tú le dices al presidente. Y me matas, ¿qué me importa a mí? Yo estoy padre. ¿Por qué te quieren matar? Ah, pues tú no sabes que anda el DNI y todo el mundo trae a mí. Amigos, bienvenidos a esta conversación, a esta entrega con un gran amigo, Miguel Ortega. Miembro de la Fuerza del Pueblo, un activo que ha estado también de la mano del expresidente, Leonel Fernández. De antemano le advertimos que esto es una conversación fluida entre dos amigos que van a hablar de política sin necesariamente ser expertos. Bienvenido, Miguel Ortega. El placer es mío, hermano. Siempre disfruto cada vez que me toca este tipo de conversación y la gente lo consume cada vez que no ha tocado estar juntos. Sí, así mismo. Miguel, ¿cómo está la moral? Alta, altísima, a mil pies de altura. El soldado no hace, se hace. Lo posible está hecho y lo imposible lo haremos, señor. Esa es una pregunta que se usa mucho en la guardia. ¿Te acuerdas de yo? Vengo de los cuarteles. Nosotros siempre tenemos la bota puesta. La moral está alta luego de ese golpe de bolsón que le dio al PRM, al PLD, a la Fuerza del Pueblo y a los demás en las municipales. En realidad, ¿cuál es sentir que tiene la Fuerza del Pueblo y tú como una persona que te ha desenvuelto acompañando al expresidente Leonel Fernández, a maestrías de ceremonias y a los pueblos y demás? ¿Cuál es el sentimiento? Mira, realmente nosotros en esta vuelta no queramos estar mal parados. ¿Por qué? Si tú te pones a analizar, nosotros teníamos tres ayuntamientos antes de estas elecciones y ahora tenemos ocho. No, pequeños, distrito municipal. No, 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 son ocho. No, no, ayuntamientos. Los distritos municipales son otros. Oye bien, nosotros teníamos... ¿Pero perdieron el más grande que es el de Santo Domingo Norte? Perdimos Santo Domingo Norte y no lo perdimos. Hicieron trampa. Eso está por verse. Nosotros vimos a los adversarios, a los del gobierno, repartir dinero violentando el código de ética y las reglas del debate. Gente, ellos no ganaron. Ellos hicieron fraude. Cambiaron la voluntad del pueblo dominicano en base a billetes. Y tú lo sabes. Y lo sabe el pueblo entero. Tú sabes lo que es un voto a cinco mil pesos. Tú sabes lo que significa... Un voto en cinco mil. Tú lo sabes. A muchísima gente. Eso está documentado. Y se le presentaron las denuncias a la OEA. Se le dio a la Junta Central Electoral. Oye, en esta oportunidad se le vio el refajo al gobierno. Se vio que son más corruptos que todos los corruptos del mundo. Que hacen lo que sea para quedarse en el poder. Además nos enseñaron su técnica de pelea. Ya lo conocemos. Antes nosotros pensábamos que eran gente digna. Pero son una gente que no tienen escrúpulos. Pero yo quiero que analicemos varios puntos. Primero, ustedes fueron aliados de este gobierno para sacar a Danilo Medina. No, no. Yo fui de este gobierno. No, no que yo fui aliado, no. No que yo fui aliado, no. Yo fui uno de los protagonistas de que tuviera el gobierno. Pero salí temprano porque me di cuenta que era una cueva de serpientes. Pero está bien, Miguel. Me refiero a Leonel Fernández y la cúpula de la fuerza del pueblo. Cuando le hicieron el lío interno que se impuso Gonzalo Castillo, que Leonel Fernández sale y forma la fuerza del pueblo, se va como aliado en el pasado torneo electoral donde Luis Abinader ganó como presidente. Entonces, ¿cómo tú haces esos planteamientos de alguien que fue aliado de la fuerza del pueblo? Es que la política no es estática. La política es dinámica. Lo que ayer es no es lo de hoy. La política va cambiando como va cambiando el planeta. Cada 24 horas, cada 365 días que se va. O sea, que la gente puede cambiar de posición de hoy a ahorita y de mañana a pasado y ya todo cambia el panorama. Pero claro, tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras y eso está establecido. ¿Y la coherencia dónde queda? La coherencia depende de lo que tú hagas, si es para bien o es para mal. Ahora mismo nosotros lo hacemos para el bien del país porque los que están gobernando, están gobernando mal. No es verdad que la República Dominicana está bien. Y tú sabes lo preocupante de eso. Que si ellos logran en un momento determinado quedarse en el poder, nosotros seremos la próxima Venezuela. ¿Tú lo sabías eso? Porque nosotros tenemos una persona que quiere coartar la libertad de expresión. Que quiere venir con leyes como la 1.24 de que tú no puedes ser, no le puedes negar las informaciones a gente sin un juez. Sin la intervención de un juez como está establecido en la Constitución y en las leyes. Entonces, eso te está dando a ti un perfil dictatorial. Cuando un presidente viola las leyes y las reglas que están establecidas, ya se está convirtiendo en un dictador. Pero tú hablas, por ejemplo, Miguel, sobre la compra de votos. ¿Quiénes instituyeron aquí masivamente la compra de votos? Puede ser quien sea. Tú puedes decir. No, pero sé sincero. Se hablaba de Balaguer, se hablaba de Trujillo, se hablaba de todo en la República Dominicana. ¿Tú no mencionas allí en esa ecuación a Leonel Fernández? Yo no te puedo decir. ¿Tú no mencionas allí a Danilo Medina? Yo no te puedo decir lo que pasó anteriormente en lo que yo no estuve. Yo te estoy diciendo en lo que yo estoy, en lo que yo estoy viviendo. Yo no viví esa parte. Yo no viví esa parte. Ni fui afectado de esa parte. Ahora sí yo soy afectado. Todos los dominicanos fuimos afectados. No, porque en esa época tú ni votabas. No, no, porque cada vez que se altera el ciclo de la propia democracia, se está cercenando. Y aunque tú no votes por X o por determinado partido, tú eres víctima de eso. Exacto. Entonces, ¿quién fue el papá del transfugismo? ¿En qué época? Porque en todas las épocas hay. En 1994, o sea, ¿quién ha propiciado el transfugismo? En el 94 era Balaguer. En el 94 era Balaguer. Sí, cuando leonel Fernández asumió en el poder. Leonel asumió en el 96. No en el 94, en el 96. En el 96. ¿Tú sabes lo que yo recuerdo de Leonel? Sí. Que no cambió la constitución para reelegirse. Y en el 2000, cuando fue, él no fue el candidato. Cuando toda la sociedad se lo pedía. Ahí estuvo hipólito. Ahí estuvo hipólito. No, pero tú sabes por qué. Porque Leonel dijo que no iba a violar la constitución. Y que no iba a hacer lo que todo el mundo hacía para quedarse en el poder. Oye, de los políticos que nosotros tenemos en la República Dominicana. Y que... Permíteme terminar esa parte. De los políticos que nosotros tenemos en la República Dominicana, que más ha respetado las leyes y la constitución, se llama Leonel Fernández. Y el que más ha desarrollado a nuestro país. El que llenó a nuestro país de universidades. El que llenó a nuestro país de grandes obras. El metro, los túneles, los elevados, las autovías. Lo puso a los niveles que se conoció mundialmente. Ese es el producto que nosotros hoy estamos pidiendo que retorne. Para que vuelva el progreso. No es para menos. ¿Y qué pasó a partir de la salida del poder de Hipólito Mejía? De cómo se instituyó, luego, ya para el 2008, la compra de alcalde, la compra de todos los partidos chiquitos, la compra hasta de los gatos. Cada movimiento que salía era base de papeleta que se iba con el poder. Que es lo mismo que estamos viendo ahora. Entonces, ¿con qué moral? Con la mía. Me refiero al partido. Es que no estamos hablando del partido. Nosotros estamos hablando tú y yo. Sí, pero tú eres un representante de ese partido. Claro que sí. Tú dices la cara al pueblo dominicano representándolo. Y por eso que yo te he invitado. Porque si no hubieses invitado a Chochueca. Pero sin embargo, como nosotros... ¿Quién es Chochueca? Quién sea por ahí. Entonces, oye, lo que te quiero decir es... Y sale con cosas, de repente. Lo que te quiero decir es que, como tú eres representante del partido, ¿con qué moral, por ejemplo, Leonel Fernández se para ante el pueblo dominicano a decir que compra de votos, compra de cédulas y demás? ¿Con qué moral? No, pero recuerda bien que en los procesos de Leonel ha sido un tipo íntegro. Esa es la verdad. Ahora, él ha sido víctima de maquinaciones de políticos que han dañado su imagen y muchas cosas de las que se decían de él no son así. Era igual que como Balaguer. A mí me decían que Balaguer era el dueño de todo. Y nosotros al final vimos que Balaguer vivía en el cuarto de atrás de la casa de su hermana. Eso vimos nosotros. O sea, son cosas que tú tienes que analizar y decir, pero ven acá, tantas cosas que se decían del viejito. Y mira, realmente yo no veo sus riquezas y sus grandes cosas. Son gente... O sea, que tú dices que Leonel Fernández no tiene riquezas. ¿Leonel? Sí. No. Para lo que ha... El poder que ha tenido de Leonel Fernández no tiene riqueza. Eso no es la verdad. Hay mucha gente que se ha encargado de querer ponerlo así. ¿Leonel hasta sin dinero anda? Oye, tú hablas con Leonel. Pero es que el dinero no lo tiene él. Lo tienen las personas que se hicieron ricas a su lado. No, pero eso es otra cosa. No eran millonarios que llegaron en chancletas y salieron en jipetas. No, pero es que si Leonel vuelve tú y yo y todo el país serán millonarios porque Leonel gobierna para que todo el mundo crezca. A su séquito. No, todo el mundo en el país cuando más crecimiento hubo y cuando la gente estuvo mejor fue en los gobiernos de Leonel. Crecíamos a un ritmo de un 8%. Cuando el mundo tenía problemas económicos en la crisis del 2007, el que salió al frente para resolver todos sus problemas fue Leonel. Y yo estuve ahí en las Naciones Unidas en ese extraordinario discurso donde hablaba de la volatividad de los precios del combustible y que se estaba vendiendo el combustible a futuro. Y era lo que estaba haciendo que el mundo iba al derrotero porque era imparable. Y él estuvo ahí. Ahora bien, la filosofía de Leonel no ha sido de dinero. Y si hubiese sido de dinero la filosofía, estuviera compitiendo con Bill Gates. Pero esa no ha sido. O sea, que se... Porque él tiene un cerebro. O sea, se acumuló tanto aquí que él pudiera tener la fortuna de Bill Gates. No, 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 no me ponga eso. No, yo te estoy diciendo a ti. No, yo quiero saber. Yo te estoy diciendo a ti que si su filosofía fuera a tener dinero, estuviera compitiendo con Bill Gates y él no tiene dinero. Mira, te digo una cosa. Él vive del aire. Él vive de su inteligencia, de su capacidad. De la fundación de Fungló, de Vive, de las donaciones que llegan por allá. Pueden llegar todas las donaciones que lleguen, pero él puede llegar las donaciones que lleguen. Tú tienes que estar claro en eso, José. No me la de para que te donquee. Las donaciones. No, que pueden llegar no daciones. Es una institución sin fines de lucro. ¿De qué se nutren las instituciones sin fines de lucro? Pero Guillermo Moreno le sacó unos cheques que le hacían. Y lo sometió a la justicia por los cheques que le hacían. Tú estás hablando de Guillermo Moreno, que Guillermo Moreno... La constructora del país. Oye, Temien. Tú me estás hablando a mí de Guillermo Moreno, que Guillermo Moreno ha ido a más de 10 elecciones y no ha sacado un 1%. Y tú me estás diciendo que Guillermo, tú lo vas a sacar. Él no puede hablar por eso. No, porque no es un hombre del pueblo. Dime qué ha hecho Guillermo Moreno por el pueblo. O sea, que él no puede hablar. No, no, yo te hice una pregunta. Respóndemela. ¿Qué ha hecho Guillermo Moreno por el pueblo? Dame una sola obra. Nada, nada. Entonces, que lo que anda... Sométerlo en el Fernández. Pero que es sométerlo en base a qué? En base a mentiras. En base a mentiras. No, hombre, no. Así no. Vamos a ser en serio. Vamos a hablar de las cosas reales. Nosotros no podemos hablar de gente que no ha aportado nada. Tú, hombre, que tiene luces. Hablemos, por ejemplo, del contrato que le dio a la Barrigol. 97-3. De las cosas reales. Eso era para iniciar, porque aquí no se sabía lo que había nada. Y después, ¿en cuánto está? No se sabía. ¿Y de cuánto eso ha dado de riqueza al país? No se sabía. Sí, no, no se sabía. Lo que tenía en el... Sí se sabía. Y estafaron al pueblo dominicano. No, eso... Un atraco. ¿Tú estás diciendo eso de verdad? Pero, ¿verdad? No, no digas eso. Porque es la realidad. Oye, mi hermano, nosotros no teníamos conocimiento de lo que era oro. Ajá. Y se empezó porque lo que se iba a explorar, y después que se exploró los beneficios, ¿cuál beneficio ha dado eso al país? Un 97-3. No, y ahora, ¿y cuánto está? Claro. Porque todo va por frase, por parte. Tú no me puedes decir... Pero tú deberías pedirle perdón al pueblo dominicano por haber firmado ese contrato antes de hacer eso. Pero pedirle perdón por un beneficio que está dando el país. Un 97-3. No hay que un 97-3, que no había nada. Después de eso... No, no había nada. Después de eso... Eso fue un contrato de exploración. Señores, escuchen esto. O sea, no había nada, y después que apareció el oro, entonces, ¿qué se le da? No, 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 porque no haga eso, no haga eso. Tú sabes que yo te tengo un alto nivel. Si tú manejas la comunicación así... No, pero tú dices que no había nada. O sea, ¿cómo que no había nada? No, no, había... Oye, acuérdate que fue un... Y ahí estaba operando la otra mina, y se sabía que había un... Miren, mi hermano, eso fue, eso fue un contrato de... Oye, un contrato de exploración, que después ha dado su beneficio. Tú sabes la riqueza que ha tenido la... De explotación, de explotación, Miguel. Exploración y explotación. Sí, pero exploración, porque fue empezando. Y después, ¿a dónde? Todos los beneficios que ha dado. ¿Cuántos beneficios ha dado? ¿Por qué es que nosotros no podemos ver la cosa? Lo peor, tú tienes que ver los beneficios finales que ha dado eso al país. Tú sabes... Mi gajas. Tú sabes la gente... Porque la cuarta mina de oro del mundo debería estar aquí dejando... Tú nada más tienes que medirle el nivel de avance. Tú has ido con tú. Pero lógico. Hermano, pero solamente... ¿Qué avance tiene pueblo viejo con el oro que se ha sacado de ahí? La cuarta mina de oro más grande del mundo. Sí, pero eso tiene que ser... Cada pueblo tiene que asumir sus responsabilidades. Como cada proceso tiene su propio protagonista. Este es el proceso que nosotros estamos. Y en el que nosotros tenemos la visión bien puesta a favor del pueblo dominicano. Siempre hemos estado a favor del pueblo dominicano. Eso ha sido... En mi caso particular. Yo siempre he estado a favor del pueblo. Yo lo sé que tú sí. Y nunca en mi vida... En el caso tuyo sí. Y en mi vida, todo lo que yo busco es el beneficio para el pueblo. Y yo pudiera también, en cualquier momento, ser riquísimo. ¿Cómo están ahora mismo todos esos muchachos que todos surgieron de mí? Y tú lo conoces perfectamente en la historia. Que no la tengo que estar repitiendo. Todo el mundo sabe quién he sido yo. Sin embargo, esa no es mi filosofía del dinero. Que es lo mismo que yo veo en Leonel Fernández. Que no es una persona que está en la filosofía de hacerse rico. Leónel tiene otra filosofía de vida. Es que él no necesita dinero. Es que si yo, por ejemplo... Ah, pero ven acá. Si yo, por ejemplo, construyo riqueza y yo hago rico a 10 gente multimillonario. ¿Para qué yo tengo que andar con dinero? Es que esos 10 multimillonarios que me rodean, me baquean y me tienen a mí bien. Porque yo hice de esos 10 que estaban en su casa viendo el abanico. Que eran riferos. Muchos de ellos, que tú lo conoces. Que rifaban por ahí en el kilómetro 7 de por aquí de La Sánchez. ¿Quién era? Háblame de eso. ¿Quién era? ¿Qué era rifero? ¿Tú no sabes quién era Francisco Javier? ¿Qué era rifero? Sí, ¿y cuál es el problema de ese rifero? ¿Tú te encuentras en el rifero? ¿Y cuántos millones tiene el abanico? Mi mamá rifaba y ¿cuál es el problema? No, no es el problema de eso. Es de cómo estaban y cómo están ahora. ¿De dónde salen esas riquezas? Del Estado Dominicano. No, no, espérate, que tú también estás diciendo. Tú estás diciendo cosas porque la gente se malinterpreta del Estado Dominicano per se. Tú no puedes decir eso. ¿Tú sabes por qué? Porque a ti te pueden pedir de dónde yo saqué eso del Estado. Enséñame. Y tú no vas a tener de dónde tú nos vas a decir que sacó. Pero lo tiene. Ah, pero no es lo que lo tiene. Apareció con una mamá maravillosa. Oye, cuando tú estás en el poder que tú estás dirigiendo, tú tienes relaciones y tú tienes una mentalidad de crear riqueza. ¿Tú no la vas a crear? Con tu mismo programa. Si tú tienes mayor vínculo con el Estado, ¿no van a ponerte más anuncios? No, yo no quiero. Ah, eso es otra cosa que tú no quieras. Yo te estoy diciendo la realidad de cómo son las cosas de la vida. De cómo operan. De cómo operan. Y eso es lo que pasa en la mayor parte de las historias que nosotros conocemos. Hay otro que con la actusia política lo que hacen es que viran esas informaciones y la ponen en tu contra. Porque mira, para mí no hay un tipo que tenga mayor sagacidad de la vida y de producir el dinero que Francisco Javier. Tú que lo mencionaste. Que era rifero. Y que viene de Salcedo, del mismo pueblo donde yo vengo. En origen humilde no se le cuestiona a nadie. Es la forma desproporcionada en que muchos tienen riqueza. Sí, pero la riqueza desproporcionada. ¿Tú sabes por qué tú no tienes riqueza desproporcionada? ¿A que tú no sabes por qué? Porque tú no te ha interesado. A ti no te ha interesado la riqueza en demasía. Tú vives con lo mínimo. Pero hay otra gente que piensan que van a tener. Por ejemplo, Juan de los Santos, que Dios lo tenga en gloria. Estudiábamos en la misma escuela Patria Mella en Santo Domingo Este. Cuando teníamos 10 años, 11 años, sexto curso, séptimo curso. Y estudiábamos con el director Ángel y con todos nuestros compañeros. Sin embargo, del grupo entero, el único que tuvo la visión de hacer dinero era él. Porque esa era su meta. Pero se sabe, porque él tenía bancas de apuestas. Se sabe el origen de ese dinero. Sí, pero esa gente... Pero también esa gente, los Francisco Javierito, esa gente tienen sus empresas, que son inmobiliarios, que tienen lo que son estaciones de combustible. Tienen negocios, porque su mentalidad es esa. La mentalidad tuya y la mentalidad mía no es esa. Bueno, ellos tienen ese dinero. Bienvenido, felicidades, yo los felicito. Esa es mi proyección. Mi proyección ha sido una vida más romántica. De que el pueblo esté bien, que todos estemos. Sin embargo, lo que hacen es que se burlan de uno. Eso es un loco. Míralo cómo está. Yo no estoy de acuerdo. Pelean con los gobiernos. Así que ellos me estipulan a mí. Los del gobierno, sencillamente. Porque cuando ven, ese tipo no tiene ni en qué caerse muerto. Y es cuestión de eso. Yo lo que tengo es dignidad más que ellos. Que me respeto más que ellos. Que tengo escrúpulos. Que no voy a abusar. Y que no me voy a quejar de lo que yo predico. Si ellos en aquel momento se quejaban de lo que ellos hicieron ahora. Ellos están mal. Porque ellos están multiplicando el mal. Y son unos sinvergüenza. Inrepetuosos. No merecen el poder. Han engañado al pueblo. Tú sabes las veces que ese carajo le dijo a la República Dominicana. No, yo no me relijo. Y ahora sí. Y no está pasando nada. Y tú no dices nada de eso. Ni yo tengo que decir nada. Pero venga acá, mi hermano. Usted es un irrepetuoso de este país. Usted es un mentiroso. Usted no puede dirigir este país. Usted es un abusador. Se demostró ahora. Se le vio el refajo. Te digo una cosa. Me hace la palabra que tú le dices al presidente. ¿A cuál? Al presidente Abinader. Sí, claro. Mentiroso, fabulador. ¿No es mentiroso? Un tipo que le dijo al país en todos los videos. Llévame este video. Le dijo a... Alsovia, sí. Llévame este video. Y eso... Y nos vamos a reír. Charlatán. Abusador. Nos vamos a reír de eso. Usted es un sinvergüenza. Usted es un presidente de una república. Usted tiene que respetarse. Y su palabra tiene que ser la palabra de un presidente. Usted no puede decir una cosa hoy, otra mañana. Usted se equivocó. Haga lo que usted quiera conmigo. Usted es un respetuoso. Por eso ha inventado la ley del DNI. Para que yo no le pueda decir nada. Abusador. Mentiroso. Y no sabe gobernar. Tiene este país sumergido en la miseria. 43 mil millones de dólares entre años prestados. Un abuso. ¿Tú sabes lo que es eso? Y un plátano, 35 pesos. Los préstamos, un crimen. Pero venga acá, mi hermano. Y tú me vas a decir que yo me voy a reelegir con mi linda cara. Abusador. Usted es lo que es un abusador. Respétese. Y eso no es un chiste. Usted está hablando ante una nación. Y el mundo entero está pendiente a eso. Eso es lo que yo lucho. Aunque me caiga el sol arriba. Y me mate. ¿Qué me importa a mí? Yo estoy pago. ¿Por qué te quieren matar? ¿Por qué te habría... Ah, pero tú no sabes que anda el DNI todo el mundo atrás de mí. Porque yo estoy grabando que ellos a las once y media de la noche, el día antes, tienen el palacio como un comando de campaña. Contra ley. ¿Tú grabaste eso? Eso estuvo en vivo. Chequeé a mis redes. Eso salió en todas las redes. Explícale al pueblo en qué consiste lo que tú estás denunciando. Que en las once y media de la noche estaba el palacio lleno de todos los dirigentes del PRM. A donde se estaba repartiendo todo lo que iban a hacer al día siguiente. Y yo hice la transmisión. Y me pararon dos horas la policía y el equipo de seguridad. ¿Dos horas? Pero está ahí en mi video. Ponlo. Ponlo ahora mismo. ¿Te dieron golpes? No. ¿Cómo me van a dar golpes? ¿Quién se atreve a darme? Me matan. Tienen que matarme. ¿Por qué dame golpes? Que yo soy hijo de ellos. ¿Te retiraron el celular? No me pueden retirar. Cuando trataron. Porque yo conozco mi derecho. Y yo sé lo que yo hago. O yo no conozco mi derecho. Yo soy un comunicador de 40 años en los medios. No son dos días que yo tengo en esto. Son 40 años. ¿Qué te hicieron cuando te retuvieron por las dos horas? Estuve con ellos llamando. Haciendo la llamada. Los bultos separados. Todos los policías. Todo eso está grabado. Está ahí. Porque yo lo hice en vivo. Yo hice un en vivo. ¿Eso fue lo que te salvó? No. Tú. Tú crees que yo soy pendejo. Yo no soy pendejo. Yo lo tenía en vivo. Para que la gente sepa lo que estaba pasando. Y se lo decía. Yo estoy en vivo. Haga lo que usted quiera. Eso no es correcto. Usted no puede utilizar la casa de gobierno como un comando de campaña. Eso se respeta. Eso se agarra. En menos de cinco horas había elecciones. Y estos carajos se quedan con la boca abierta como que no está pasando nada. Pero ustedes se están volviendo locos. Y por. Y ataque a niveles. Porque usted tiene un comando. ¿Por qué usted no lo hace de su comando? Váyese a su comando. Otra cosa. Está en campaña. Pide una licencia. ¿Tiene miedo? ¿De qué que tiene miedo? Pide una licencia. Lo que dice la ley. Usted no puede ser juez y parte. Tú no puedes retener los recursos que le corresponden a cada partido por capricho tuyo, para tú tener beneficio. Es una lucha desigual. Debería tener las cosas todo el mundo igual. No las tienen porque son unos tramposos. No ganaron elecciones. Hicieron trampa. Ahora bien. En mayo ellos tienen un compromiso. Ellos enseñaron su tren de pelea. ¿Qué va a hacer la fuerza del pueblo para revertir eso? Bueno, eso lo van a decir las estrategias. Porque las estrategias no se dicen. ¿No se dicen? No, no. Entonces, no me pregunté eso. Preguntan otra cosa. ¿Dónde están los dos millones de inscritos? Están ahí dos millones doscientos mil miembros afiliados. ¿Por qué no fueron a votar? Porque más de seiscientas mil personas le compraron la cédula. Es mentira. Yo tengo la foto aquí. ¿Tú la quieres ver? Las seiscientas mil cédulas. Enseña. Los paquetes de cédula. Y vimos a Francisco Peña dando cuartos en todos lados. Y nada de eso importa. Y nada de eso importa. No, hermano mío. Eso no puede ser. Se vio también a Dio Astacio comprando cédula. Contra un pastor. Santo Domingo Este. O sea, seguidores de Dio comprando cédula. No, no, espero que tú no puedes. Mira, mira, mira cómo está la cédula como era. ¿Esa foto nueva o es vieja? No son las cédulas de ahora. Mírala ahí, mi hermano. Yo no te voy a decir una cosa por otra. Entonces, seiscientas mil cédulas. Más de seiscientas mil. Que es una denuncia que tiene también Iván Lorenzo. Más de seiscientas mil. Compártame esa foto, sí. Que es una denuncia que tiene Iván Lorenzo del Partido de la Liberación Dominicana. Son cosas que tú dices, ah, pero que esto. Antes, porque cada proceso. Eso no se hacía tampoco, eso antes. Puede ser, pero cada proceso tiene su protagonista. Este me toca a mí. Eso le tocaba a otro. Yo estoy hablando de este proceso que yo estoy viviendo. Pero el otro no existió, entonces. Es que pudo haber existido, pero no era yo el protagonista. Ni tenía participación porque yo ni votaba. ¿A ti se te olvidó que yo era guardia? En los sellos que tú dices, yo era militar de la Fuerza Aérea. Paracaidistas y marrón, cazador, infantero, piloto, todo. Yo soy un guardia de los cuarteles. Sigue asimilado, sigue asimilado. ¿Qué es lo que voy a hacer, Naya? Yo no soy nada. Yo lo único que soy es un... Un civil. Un simple mortal que quiere ver si en alguna vez, antes de morirme, y si no después de que me muera, mi país tenga dignidad y que la gente pueda vivir decente, como viven los países desarrollados. Le conviene... ¿Qué te parece la sugerencia que hizo Jaime David para que Leónel Fernández se uniera a Abel Martínez? Sí, se pueden unir. Abel como vice y Leónel como presidente. Está bien. No, no, no. La propuesta de él fue que... Esa era de él, pero la mía es Leónel presidente y Abel vice. Un buen muchacho, un buen trabajador, un tipo que lo quiero mucho. Y al doctor, yo fui director de comunicaciones del doctor, de Jaime David, yo soy de Salcedo, acuérdate. Dicen que la oposición va a un matadero electoral. Eso lo dijo Rosario Espinal. No, es que todo eso tú lo vas a ver de acuerdo. Si van separados, dice ella, que si no se unen... Yo no estoy de acuerdo que vayan unidos. ¿Tú no? No, yo a mí me gustaría... Porque cuando tú divides un 100 entre tres, nadie llega a un 50. Porque por mínimo que haga el trabajo el otro, va a sacar por encima de un 15. ¿Entendiste? O sea, que para la primera vuelta lo que conviene es que cada cual vaya separado. Yo estoy de acuerdo con eso. Esa es mi posición, no es la posición del partido. Y si no hay segunda vuelta, entonces. Es que cómo no va a haber una segunda vuelta. ¿Cómo no va a haber una segunda vuelta si el más genio de la política, Balaguer, se inventó eso de la segunda vuelta? Porque nadie llega al 50 más uno. Ahora, si tú te dejas meter el 50 más uno, eso es un problema tuyo. Pero Abinader ganó con un 50 más uno. ¿A dónde? Ahora en las pasadas elecciones. Mi hermano, pero tú no viste el proceso como fue. Y, sí, yo lo vi el proceso como fue. Pero también, en una oportunidad, Danilo Medina ganó así. Lionel Fernández también... Bueno, se dejaron meter esos números. Por Dios, ¿cómo vas a decirme tú a mí que Danilo ganó con un 62? ¿Entonces él es Jesucristo? ¿Que todo el mundo lo quiere? No. Yo tengo los números reales de esa. Y yo fui el que estuvo al lado de Luis Abinader a los dos meses cuando él dijo... ¿Cuánto sacó? ¿Cómo fue eso? ¿És? ¿És sabés? Es lo que sacó, fueron 46. Esa es la realidad. Y lo llevaron a 62. Sí, porque él trabajó lo mismo que está haciendo Luis ahora. Luis está haciendo el mismo libro de Danilo. Trabajando con la percepción de la gente y los otros los retienen con los votos que sacan del universo electoral. ¿Y quién era el presidente de la Junta en aquel entonces? En esa época, me parece Roberto Rosario. Ay, qué lindo. Sí, parece que era Roberto Rosario. Acuérdate que cada proceso tiene su protagonista. Y nosotros hicimos el trabajo que habíamos que hacer en las calles. Yo estuve con el mismo Luis Abinader. Fuimos ahí a donde Altagrecita, en Monteplata. Fuimos allá en Nagua, con Isidro. Fuimos aquí, a San Cristóbal, con José Monta. Es que yo conozco la ballena por dentro porque yo estuve ahí. ¿O a ti se te olvida? No, a mí no se me olvida. Es que antes de él salir, salía yo. Antes de él hablar, hablaba yo. ¿Entendiste? Yo conozco ese proceso. Yo sé lo que ellos están haciendo. Nadie lo conoce más que yo. ¿Y por qué no lo denunciaste antes? ¿Y quién te dijo que no lo denuncié? No lo denunciamos y salimos con él. No te estoy diciendo que el único que estaba al lado de él el día que lo denunció en el Sheraton era yo y Raquel Albaje. Sí, recuerdo que ella dio un discurso ese día. No, ella no habló. El que habló fue él. Con la derrota, ella habló. Pero no fue derrota, fue una imposición. Lo que se quiere hacer ahora. Por eso estamos peleando, porque quieren violentar los procesos. ¿Por qué si ustedes se sabían todos los trucos, se dejaron joder? En realidad, nosotros pensábamos que ellos no tenían esos niveles de sinvergüencería. Esa es la realidad, pues uno sinvergüenza. Porque ellos decían, ellos no decían que tenían todos los números. Entonces, son tan habladores que salen todas las encuestas, los encuestadores, sinvergüenza todos, un grupo de borrachos, bebiendo vino tranochao, para venirme a decir, y que no, que tiene tanto abusador, y después tiene que estar comprando cédula. Y tú no dijiste que tenía, y que tanto. Sí, cuidado, pero el celular no te preocupes. Entonces, si tú dices que tú tienes 60, que tienes 56, que tienes 54, tú no tienes que comprar cédula. Eres un mentiroso. Y quieres cambiar la voluntad popular en base a tus estrategias, es tu mentira. ¿Y tú no crees que el pueblo ya se cansó de Leónel Fernández? No creo, porque es que la gente tiene hambre. Y la gente sabe que cuando Leónel está, se come. Pero quedó demostrado que la estructura no la tiene la fuerza del pueblo, sino el PLD. Es que eso es mentira. Es que sacó más alcaldías, obtuvo más votos. Ok, una pregunta. E incluso el partido reformista. Periodista, permítame. Pero déjame terminar el argumento. El Partido Reformista Social Cristiano. No me avasalle porque es tu vaina, que cuando te lleve al mío te avasalle. No, oye, el Partido Reformista Social Cristiano sacó siete y la fuerza del pueblo seis. Ocho. ¿Eh? Ocho. El reformista estuvo por encima. No, ah, pero cuando se recontó, ¿cómo se terminó? Porque no es como comienza, es como se termina. El juego no se termina hasta el último año. Julio César Valentín, que estuvo aliado con el gobierno, también obtuvo mejores resultados. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Te va a dejar meter tú esa mentira? Un periodista acucioso como tú. Ah, güey, que tú estás haciendo un papel. No. Para tú, explícame. No, no, ningún papel. No, no, porque quiero ver. No, 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 la realidad es que no tiene fuerza ni la del pueblo. Oye, las realidades son que nosotros teníamos tres y tenemos ocho. Que los sitios donde gastó el PLD fue porque fue aliado con la fuerza del pueblo. O es mentira. O sea, que le deben ese triunfo a usted. No, no, yo te estoy preguntando. Pucca, ¿a dónde dime? Dame, dime un sitio que no haya sido aliado con la fuerza del pueblo. Dímelo. Es como Luis. ¿Con qué gano Luis? ¿Con qué gano? Con los votos de Lionel en aquella oportunidad. Y ahora el PLD con los votos de Lionel. ¿Por qué Lionel? Oye, es que ustedes no entienden a Lionel. Ah, pero Lionel es un tipo... El universo electoral de la República Dominicana. No, el que más sabe de política. No, pero según lo que tú debes decir. El que más sabe, sí, claro. Tiene el universo electoral y todo el mundo está con él. No, oye bien. Lo que pasa es que la política es matemática. Y para tú llegar a tres, tú necesitas el apoyo de otro. Porque si tú no tienes ese apoyo, tú no vas a llegar a ese tres, te va a quedar en dos. ¿Entendiste? Quizás yo pueda tener menos que todo el mundo. Pero son lo que tú necesitas para lograr el propósito. Para los que dicen que Lionel debe retirarse ya. No, no. Esa es una estrategia buenísima de parte de los que adversan a Lionel. Porque ellos quieren eliminar al mejor competidor. Porque ninguno de los que están en el universo tienen el Scarry Court de Lionel Fernández como presidente de la República. Ninguno de ellos han hecho la cantidad de universidades que hizo Lionel. Ninguno de ellos han hecho las cantidades de avenidas, de calles, de avenidas, de autovías. Era la palabra que iba a decir que no me llegó en ese momento. La infraestructura vial. Ninguno. Y ninguno ha sido más democrático que Lionel. Lionel no ha sido nunca un dictador. Lionel no mete una ley y no es capaz de eso. Tú lo sabes, Lionel no es capaz de quitarle la libertad de expresión que tenemos nosotros. Pero ¿por qué la gente de Lionel no se sale del gobierno? Los que entraron con el pacto de las pasadas elecciones. Tú tendrías que preguntarle a ellos. Porque hay gente de esas que tú tienes que preguntarle. Ahora, yo sé por qué yo salí. Porque no me presto a vagabundería. ¿Y por qué eso? Yo te puedo decir lo mío. ¿Por qué si él es tan líder, no le dice a esa gente, abandonen esos puestos en el gobierno y vengan a trabajar, a buscar el voto? ¿Tú dudas del liderazgo de Lionel? Pero es lo que tiene que hacer, porque es su militancia. ¿Dónde está Sergi Elena? Ah, ¿dónde está Sergi Elena? Y Sergi Elena no es reformista. Pero fue la vice de Lionel en el pasado. Pero era reformista por la alianza. Por una alianza. Fue su vice. A quien ella tiene que hablar es mi querida hermana Sergi Elena, que la quiero muchísimo. Es con Quique, que es mi hermano también y lo quiero muchísimo. Pero cada quien, pero cada quien. Esa gente porque no sale y dice, no, no formo parte de este gobierno porque se robó las elecciones, porque hizo fraude, porque compró cédula, porque compró voto y nos vamos con el león. Sí, porque cada quien tiene su punto de vista. Ahora, yo lo hice. O no, yo te puedo decir. El punto de vista, el punto de vista. También puede ser eso. Puede ser el... No, ¿y qué ha sido? El punto de vista. Puede ser por algunos criterios, pero también puede ser por dinero. Lo que yo te digo a ti, yo te hablo de mí. Ah, pero que... Yo no te puedo hablar. Yo no te puedo hablar de Quique. Yo no te puedo hablar de Sergi Elena. Yo no te puedo hablar de Jaime David. Yo no te puedo hablar de Francisco Javier. Yo tengo que hablarte de mí, de lo que son mis aptos. De lo que es mi formación como ser humano. Lo que yo entiendo de la vida. Pero lo que pasa es que tú tienes un tigeraje avanzado. Entonces, cuando yo... Mira, y tú tienes el oleo todavía sucio, ¿de qué votaste? Sí, de esa misma... De la marca de la bestia. Atención. Me he echado de todo y no se me ha ido. No, pero yo no tengo y voté. Entonces, mira. Entonces, ocurre, ocurre que tú tienes una dualidad y un tigeraje que lo tiene mucha gente que maneja los medios. Porque, oye, como tú me dices, para hablar de la bondad de Leonel, tú lo mencionas sin ningún problema. Ahora, cuando es de las debilidades, tú dices, no, yo sé de mí. No, no, pero yo te he hablado de las que tú entiendes que son sus debilidades. Y tú me dices, no, yo sé de mí. Y entonces ahí quieres... No, no, yo te he hablado... No, yo te he hablado a ti perfectamente de Leonel. Lo que tú me has dicho, lo que tú entiendes que son debilidades, que yo entiendo que son fortalezas. Porque lo que tú entiendes no es lo que yo tengo que entender. No, porque tú... O tú y yo somos robos y estamos programados. Además, mira qué chula esta conversación. Que eso es lo que a la gente le gusta. Eso es lo que la gente quiere. Que la gente debata libremente. Porque no podemos coincidir plenamente. Yo estoy de acuerdo contigo en muchas de las cosas que tú has dicho. Yo no apoyo bajo ninguna circunstancia la compra de cédulas. Yo no apoyo bajo ninguna circunstancia el secuestro del voto. Yo no apoyo bajo ninguna circunstancia que se quiera promover la abstención de la gente. Ah, pues tú lo sabías todo. Ah, pues tú lo sabías. Yo no lo apoyo. No es que no lo pueda apoyar. Ni se lo apoyo a lo que lo hicieron, ni que lo apoyo a lo que lo están haciendo. No, ni lo hicieron en el pasado ni a lo de ahora. Claro que no, yo no se lo apoyo. Yo la repudio. Yo la repudio también. En lo más profundo de mi corazón, porque eso es cercenar la democracia. Cambiar la voluntad del pueblo. La democracia. Y el pueblo dominicano, para esta venida de las elecciones, tiene que votar para las congresuales. Tiene que votar mixto. Tiene que votar mixto. Por aquí, por allá. No se puede unir solamente una sola fuerza. Porque eso es perjudicial para la misma democracia. Eso es peligroso. Porque cada vez que quieran pasar una ley por ese congreso, va a pasar sin ningún problema. Si ustedes también, como oposición, se dejan aplastar, como lo aplastaron ahora la municipal. No, es que eso no fue así. Bueno, esos resultados ya no pueden cambiar. Ese es el problema. Ese es el problema de muchas cosas. Que tú no puedes dejar que pasen. Pero ya pasaron. ¿Por qué no se tiraron en las calles? Bueno, porque, óyete, cuando viene a ver... ¿Dónde estaba la bomba Molotov? ¿Dónde estaba la quemadera de goma? No, yo estaba en el palacio. Y te hice un live. No, pero no te lo hizo nadie. No, pero no, pero no. Un celular, hombre. No, 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 no. Eso es activismo. Usted con un celular, eso no es activismo. Pero así hice yo la marcha verde. Hombre, no. Así yo hice la marcha verde y sacamos a Danilo. Fueron la gente a los sitios masivamente. Fueron también. Los simpatizantes que entendieron que había fraude. ¿Por qué no se tiraron en cada demarcación? Vamos a tirarnos las calles. ¿Qué eso no fue así? ¿Robaron los votos? Debieron hacerlo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo. ¿Viste que estoy de acuerdo? Parece que en el fondo entonces la gente no estaba tan disgustada. No, no es que estén disgustados. Lo que pasa es que se creen situaciones para que pase eso. Si tú pones al hombre al pueblo a pasar hambre. Y el último día tú le dices, te voy a dar 5 mil pesos. No vayas a votar. El tigre muriéndose de hambre. ¿Qué tú crees que va a ser? Se aprovechan de las necesidades del pueblo. Yo no creo que a nadie le han dado 5 mil para que... Claro que sí. Yo tengo gente que le han dado eso. Esos son 500 pesos, 1 mil pesos. No, es que esos eran los primeros. Después se van cotizando. Ah, pues tú no sabes que es un mercado. Es un mercado. Que eso hay que corregirlo también. No puede haber tanto activismo político a donde tú vas a votar. Porque eso es violatorio. Porque tú estás haciendo que... Induciendo al voto. 150 gente con un cartel de una gente ahí. Todo eso hay que quitarlo. Pero venga acá, mi hermano. Eso no puede ser. De todos los partidos. No, de todos, de todos. A nosotros lo que nos interesa es que todo esté bien. No pueden estar presentes con un gafete pequeño que diga al partido que pertenece y ya. Cero de todas esas enganchaderas de actividad política. Oye, este bien. Yo soy un hombre claro con eso. Yo no autorizo ni estoy de acuerdo con ese tipo de prácticas. Proyectate. De que se llenen los centros de votación con emblemas de los partidos. Eso no está bien. Proyectate para juez de la Junta Central Electoral. No, que yo no... Oye, ¿tú sabías que ese que está ahí, Román, yo fui que le di la carta presentándolo como juez? No sabía. Él era miembro del círculo de locutores y yo era el presidente del círculo. Ah, por eso él tiene un buen manejo de la oratoria. No, él es buen locutor. Sí, sí. No, no, y hacía programas románticos. Es igual que el juez José Alejandro Vargas. También. Tremendo locutor. Sí. Cien canciones y un millón de recuerdos. No, son gente que trabajaba. Ese presidente, Román Jaque, pregúntale, la carta de su expediente, quien lo recomienda, es el círculo locutor de Dominicana. Oye. Firmada por Miguel Ortega, presidente. Bien, usted buscó un buen trabajo. Ah, no, yo creo, yo creo. ¿Usted confía en el presidente de la Junta? Yo creo que él está haciendo un buen trabajo. Y mira, tú viste lo que él hizo 72 horas antes, que le mandó una carta al presidente diciendo, ustedes me están reteniendo los recursos. Y hubo que buscar los dineros. Ah, eso no lo había hecho nadie así. Un hombre de decisión fiel. ¿Me entiendes? Eso, cuando... Eso está bien. Yo veo... Eso hay que apoyarlo. No, mira, valió la pena recomendarlo. Sí. Porque no son gente. Porque, verdad, si se está estipulado que para tiempo de elección a la Junta Central Electoral hay que darle el 0.50% del Producto Interno Bruto, ¿por qué tú tienes que retener ese dinero? Totalmente. Cuando no hay elección es el 0.25%. Tierraje de Jochi Vicente, de Le Hacienda, que no quería desembolsar ese dinero. ¿Y por qué tú crees que...? Muy mal, muy mal por Jochi. ¿Y por qué tú crees que fue eso? ¿Por qué tú crees que fue eso? ¿Para qué eso? ¿Para cambiar la voluntad del pueblo? ¿Para no entregarle los recursos a tiempo a los partidos que iban a participar? ¿Entendiste? Tierraje de Jochi Vicente. Entonces, eso no está bien. Ese tipo de cosas hay que corregirle a la República Dominicana. Estoy de acuerdo. Porque tenemos ya que ir a otro nivel. ¿Vamos a seguir con el mismo tigeraje? Jamás. Por favor. Lo que yo estoy diciendo... Pero el tema es que el tigeraje lo implementó, lo implementaron hace ya muchos años. Desde Trujillo. Trujillo viene de allá. Acuérdate que Trujillo... Y se potenció con Leónel Fernández. Mira, acuérdate, Nono. Porque Trujillo, acuérdate... Se potenció, se potenció con Leónel. No, nadie puede potenciar más que Rafael Leónida Trujillo porque duró 30 años. Es una dictadura. Sí, pero comienzan a popular. Pero comienzan a popular. Él sale... Primero sale normal. Sí. Y se dan a querer. Y resuelven. Y que el Sincón San Zenón. Y que por aquí... Y van resolviendo. Y se te van metiendo como está pasando ahora. Violentando las leyes. Usted tiene que respetar las leyes. O usted es un dictador. Si tú tuvieras al presidente Abinader frente a frente, ¿qué tú le dijeras ahora? Mentiroso, incumplidor. Popi. Solamente eso. Ajá. Y tú quieres una cosa más terrible que un incumplidor. Lasista. Y Popi. Que cree que... Ya, solamente eso. Mentiroso, incumplidor y Popi. Claro. Y tú quieres más de ahí. Tú sabes lo que es un presidente mentiroso. Tú sabes lo que es eso. Un presidente mentiroso. Tú no sabes lo que es. Es duro. Tú sabes como decían antes. Mi palabra es de gallero o rey. Los reyes son presidentes. Lo único que cambia es la filosofía política. Que nosotros estamos... Allí está un patriarcado con un reinado. Y aquí nosotros tenemos las leyes republicanas. Que es basado en la democracia. ¿Y qué escenario tú vislumbras para mayo? Según tu perspectiva. Yo veo una segunda vuelta. Yo la veo clara. Si cada quien hace el trabajo que tiene que hacer. Hay que hacer un trabajo político. Ya ellos enseñaron su forma de pelea de ellos. Tú tienes que buscar la forma de que no te enoqueen. Entonces tú apuestas a una segunda vuelta. Yo apuesto a una segunda vuelta. Y en una segunda vuelta, Leónel se lo lleva. Se lo lleva. Porque si ya hay una segunda vuelta. Siempre el que está en segundo se lleva al que está arriba. Porque es que no logró el que está arriba. Antes de eso, al primero. Ahí hay ya una situación radical. ¿Y si es Leónel que queda en tercero? ¿Apoyaría a Abel? Si es así, sí. Yo estoy de acuerdo. Pero claro que sí. Si Abel queda en segundo lugar. Pero es que eso es natural. Quedó demostrado que el que tiene la estructura es el PLD. No, 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 mi hijo. Ya yo te expliqué y te lo dije bien claro ahora mismo. ¿Te quedó alguna duda? Los ayuntamientos que ganó el PLD fueron aliados con la fuerza del pueblo. No fueron solos. Sí. Esa es la realidad. Lo que pasa es que ese no es el tema para nosotros discutir. Porque nosotros no vamos a poder... No se van a dividir. No, el objetivo de nosotros es la presidencia de la república para que vuelva el progreso. Esa es la realidad. No es otra. ¿Tú no crees que está quemada la campaña de si quién te subió un huevo, quién te subió el arroz? ¿Quién te subió los huevos? Tú eres muy huevo. Yo te estoy preguntando. Pero yo te lo estoy preguntando. No, porque la gente ve eso como un recurso desgastado. Pero es mentira. Es mentira. ¿Los huevos están baratos? No, no. ¿Y el pollo está barato? No, no. ¿Y los plátanos están baratos? No, el pollo es un lujo. ¿La gasolina está barata? La han frisado ahí. ¿Pero está barata? No, barata no está. ¿Está a 300 pesos el galón? No, no. Eso es... Pero venga acá, pero fríxame la 50. No, a 300. Fríxame la 50. Pero la 50 no ganaría nada. Es que no es cuestión de ganar. Ese es el problema de los empresarios que gobiernan. Que lo que están buscando es ganancias. ¿Y por qué Leónel no la bajó 50 pesos cuando fue presidente? No, pero la tenía 90. La tenía 90. ¿Y qué tú quieres? ¿A 90? No, no. ¿90? No. ¿90? El último gobierno no estaba a 90. ¿90 pesos? No. Claro que sí. Ah, pues ¿tú se te olvidó eso? No. 90 pesos. ¿Y tú sabes cómo estaba el dólar? Porque acuérdate que la gasolina sube de acuerdo al dólar. Sí. Con Leónel llegó hasta a 25 y tuvieron que pararlo y llevarlo a 30 porque había un adebacle de los empresarios que bregaban con dólares. Y si tú tienes el control... Óyete, nadie maneja la economía como Leónel. Balaguer. Balaguer era un genio en la economía. ¿A qué se debe eso? Pero ¿cómo pretende él con la misma gente que le rodeaba? Tú ves ese cuadro político cada vez que le hacen un paneo y tú dices, bro, hay gente que tiene ahí 20, 30, 40 años y tú dices... Son muy pocos de esa cantidad. Y esa gente, ¿y dónde está la juventud? Por ejemplo, ahí está Omar. Pero Omar, ¿y después? Mira, ahí está Lenny, uno de los alcaldes nuevos. Lenny Campos, de ahí de la Guarana. Omar es el último de los moicanos. O sea, ¿dónde está? Oye, ese que está ahí, el de la Guarana. Ahí está la juventud. El de la Guarana. Es joven. El de Tenares, el alcalde de nosotros de Tenares. Es joven. Los alcaldes de nosotros todos son gente jóvenes. Son jóvenes todos. Son gente joven. No entiendo. La juventud. La mayor cantidad de los viejos se quedaron fue en el PLD. Sí. La mayor cantidad que está con Leonel. Hay dos o tres. Dos o tres, no más de ahí. Te lo menciono. Que han sido leales a Leonel y que andan ahí. Está Bauta, está Franklin Armeida, pero está Daniel Toribio, con tipo íntegro. Son una gente íntegra. Son un grupito. Después de ahí, todo el mundo es joven. La dirección política de la fuerza del pueblo. Ahí hay 60 mujeres. Y de esas 60 mujeres, más del 80% son mujeres jóvenes. Y ahí está la gente de la juventud. Por ejemplo, están los que entran del Partido de Trabajadores. El secretario general, Antonio Florian Peñita. Y ese equipo también. Son gente que no estaban en el aspecto político anteriormente. Son nuevas totalmente. Pero cuando la gente de Miguel, yo insisto, y dice, ¿dónde están los dos millones de votantes? Están ahí. Dos millones, doscientos mil. Y si les quitaron la cédula, como dicen, ¿cómo van a ganar entonces la elección? Bueno, nosotros tendremos que crear... La Junta no le va a dar cédula nueva en este proceso. No, no, porque ellos nada más le cogían la cédula por el proceso leccionario. Después se la devolvieron. Claro, tú lo sabes. ¿Y ustedes van a salir a comprar esa ahora? No, lo que nosotros vamos a dejar es que no nos compren la que ellos compraron. Pero no tengo que estar diciéndote eso. Ay, 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 ahí está la clave. Ahí es que está la clave. No dejar que la compren. O sea, darle más cuarto para que no la venda. No, no necesariamente así. Una puja. No, no, no es necesariamente así. Una puja. Esa es la que ellos están utilizando. ¿Cuánto te dieron? Dos mil. Yo te voy a dar dos mil quinientos. No, no, no. Cógele los dos mil y quédate con tu cédula. Eso no puede ser. Bueno. Porque antes lo decían, eso era una consigna. Cógele el dinero y bote por lo que te dice tu conciencia. Eso es una campaña que se crea. Ay, Poli, ¿tú no te acuerdas una vez que Poli tú está dando? No, le dimos la madre, por eso fuimos nosotros. Le dio de todo. Sí, en el dos mil cuatro. Y le ganamos desde afuera, así mismo. Y tú estaban allá arriba. Dando de todo. Y que va y perdieron. O sea, que nada es imposible. El juego no se acaba hasta el último año. Ahora nos vemos en mayo. Estamos cerca ya. No, eso está lo que falta son setenta y nueve días. Sí, la moral se levanta de aquí a mayo. Es que la moral está siempre alta, porque nosotros sabemos lo que tenemos en las manos. Tú podrás tener la moral baja. Y yo no puedo creer que tú tengas la moral baja, porque a ti te está yendo muy bien. Yo vi de unos cuantos anuncios ahí. Sí, ¿cuál anuncio tú has visto aquí? Yo tengo de Energía Solar, de FJ Ultra Sol, de Cooperativa Mamoncito y de Farmacia GBC, que son los anuncios que salen aquí. Pero mira, Mamoncito es dura. Esa cooperativa dura. Esa cooperativa es una de las más grandes del país. Claro, esos son los anuncios que salen ahí en un bannercito abajo. Si tú ves un anuncio a veces que pauta a alguien antes de que salga un video, ya eso de YouTube que lo maneja, eso no es mío. Ah, pero reclama. Claro. A veces hasta Leonel sale ahí, Leonel me paga. Y sale y todo, y sale adelante de los videos y ya. No, pero dile eso a la gente, porque la gente cree que eres tú. Claro, no, eso no es mío, jamás en la vida. Ese es de YouTube. Claro, o sea, YouTube, por eso ese anuncio se brinca y la gente puede saltarlo. Esquivar el anuncio. Sí, pero tú cobras eso. Claro, bueno, porque YouTube me pagas mi dinero por mi contenido. Claro, ahí es que está el detalle. Te está yendo bien, cambiaste de estudio. Gracias a Dios, estaba allí más chiquito, pero estoy un chismagrande. Pero esperamos en Dios que el progreso siga viéndose. No se va a ver a partir del 16 de agosto. ¿Leonel va a ser presidente? Oye, que te lo digo hoy. Díselo al pueblo de la cámara. No tengo dudas. Díselo, díselo, siendo sincero. No tengo la menor duda. Sin titubeo. Leonel Fernández será el próximo presidente de la república a partir del 16 de agosto. No saben gobernar. Y lo único que tienen es dinero. Más nada. No tienen gente. No tienen gente. Del universo nada más sacaron un 22%. Un 22%. El 78% no votó por ellos por una abstención. Y ellos están celebrando. Le vamos a dar su pela. Ellos creen que están solos. No están solos. Se van. Johnny Ventura le dejó esa canción ahí a ustedes. Se van. No la han utilizado ahora. Siempre. El caballo está presente. Siempre está presente con nosotros. Tan buena canción. No, no. Esa canción siempre está con nosotros. Y el. Oye. La casa de la Benito Munción se llama la casa del pueblo Johnny Ventura. Johnny Ventura. Leonel amaba a Johnny Ventura. Sí. Por lo que representó para nuestra república dominicana. Y lo que representa todavía. Gran artista. Y es un tipo que hizo patria. Hizo patria. Y se la jugaba. Sin tener necesidad. Cuando estaban violentando la constitución. Fue al congreso y periós. Se la jugó. Se la jugó. ¿Y qué necesidad tenía Johnny Ventura? Pero él se podía quedar en su casa viendo su plasma de 150 pulgadas. Se la jugó. Y fue allá sudado. Y los guardias y los policías empujándolo. Tuvo que ir a Andy Ventura a buscarlo. ¿Me entiendes? Y eso se llama ser patria. Entonces eso es lo que yo vivo. Pero ahí la fuerza la tuvo Estados Unidos cuando le dejaron el dedo a Danilo. Que hay que agradecerle ahí en ese sentido. Si no, imagínate. No, porque estaban violentando el proceso. Y eso es lo que hay que hacer. No deja que lo viole. Si no se violan los procesos, perdieron. Si es. Esperemos en Dios que así sea. Que sea una elección íntegra y que predomine la voluntad del pueblo dominicano. Tan sencillo como eso. Simple eso. Si no hay violaciones y el pueblo decide que son ellos. Perfecto. Pero no violen la voluntad del pueblo, por favor. Así es. Dejen las cosas como son. Estoy de acuerdo. Ustedes están diciendo no, que no tienen gente, que esto y lo otro. Pero déjense de su campaña de neuromarketing. De su campañita. Y queriendo meter kikilla. Que no lo van a lograr. Hagan las cosas transparentes. Porque de lo contrario, su gobierno no será legal. La mayoría de los alcaldes que nosotros estamos viendo no son legales, son ilegítimos. No, pero ya, imagínate. No importa, pero la historia lo va a decir. Porque la OEA se quejó sobre eso. Hubo compra de cédula. ¿Quién compra cédula? El que tiene dinero. Yo voy a tener... Pero atraparon un miembro de la fuerza del pueblo, un salcedo comprando. No, eso fue un infiltrado de ellos. Eso fue un infiltrado. Eso se le aclaró. Ahí fue que ellos vinieron. Ahí fue que ellos vinieron con su estrategia. Ellos saben que era de ellos. Pero no te preocupes. Nos vemos en mayo. Ahí está. Bueno, gracias, Miguel. Gracias por acceder a esta conversación. Honestamente, me gusta hablar contigo. Porque la dinámica entre nosotros fluye. Fluye. Te voy a incluir con una dieta. Claro, tú sabes que no hay problema con eso. Te voy a asignar tu dieta. Pero me gusta hablar contigo. Porque tú eres una persona que yo quiero. Que considero un amigo. Y que en un momento dado también se la ha jugado por el país. ¿De qué tú estás viviendo ahora, Miguel? De la gracia de Dios. ¿Cómo de la gracia de Dios? Dios pone gracia. Tú viajas. Como un loco. ¿Y de dónde sale ese dinero? Acuérdate, yo soy piloto. Todos mis compañeros son pilotos de toda la compañía. Los que estudiaron conmigo. ¿Tú te montas gratis en los aviones? Sí. ¿En serio? Sí. Pero es que tú vives. O sea, tu comida diaria. ¿Cómo tú consigues el dinero? Yo pico, yo pico. Yo hago mi asesoría. ¿Tú crees que el nombre eres tú? ¿Acesoría en comunicación? Claro. ¿Pero a quién tú estás asesorando ahora? A mucha gente. No hay que decirlo eso. No, no, no. No se puede. Hay mucha gente. ¿Empresas privadas? Sí, empresas privadas. Pero yo digo eso y después le tiran impuestos internos a las empresas. Ah, porque tú lo estás cobrando en efectivo. Hay veces que cobran en efectivo y a veces ellos se deducen sus impuestos. ¿Una asesoría en promedio cuánto anda? Sí, mínima, mínima. ¿Cuánto anda? Barata. Yo no estoy a tu nivel. ¿Cuánto, cuánto? Barata. ¿Tú dices 300, 500, 700? No, jamás. Además, es que yo no estoy de acuerdo con ese monto. ¿Qué? No. Pero tú trabajas para pasar hambre. Es que yo no paso hambre. Yo como lo mejor que hay. Lo primero, acuérdate que yo soy diabético. Sí. ¿Tú comes? ¿Qué tú comes? Por ejemplo. Bien, ya usted ha morado. Bacalao. Ay, bacalao. Me fascina la berenjena. Muy bien. Me gustan los espaguetis integrales. Ah, no, te lo puedo estar comiendo espaguetis. Una vermel. Una vermel. Metió los espaguetis. Una vermel. Él iba muy bien y metió los espaguetis. Sí, sí, pero una vez al mes, porque es que ya eso es una droga. Esa vaina. ¿Y te debe tu cervecita? Ya no. ¿Eh? Cero alcohol, cero alcohol. No, yo me doy mi traguito a veces. ¿Qué? ¿Romo o qué? A veces me doy un traguito de vodka. Ah, bien. Sí. ¿Ligero o suave? Yo me emborracho rápido, porque es que yo soy bariátrico. Y entonces el alcohol me hace más efecto que lo normal. Sí. Y yo cuando otra boca estoy happy, feliz. O sea, yo salgo barato. Sí, sí, sí. A mí una botella de vodka me puede durar un año. Guau, porque tú un shot pequeño. Sí, sí, sí. Un hombre consciente. Pero y no todos los días, un día que estamos compartiendo. ¿Usted sale a bailar así, a hacer actividades nocturnas? Yo puedo salir a bailar, ¿cómo no? Presentar. Yo presento. Actividades culturales así, ¿no estás asistiendo ya? Sí, yo voy a actividades culturales y cristianas. Qué bien. Buscando a Dios siempre. Es que yo sin Dios no soy nada. Sí, sí, sí. Sin Dios no soy nada. Dios siempre está conmigo. Amén. Yo no soy nada, absolutamente nada, sin lo que Dios me pone en mi camino. Todo lo que yo hago me lo pone Dios. Y uno no habla mucho de eso para no afectarme. Yo soy pico caliente y le digo las verdades a la gente. No importa, sigue siendo tú. Exactamente. ¿Cuál es tu número favorito? El nueve. El nueve. Atención, los que llegaron hasta este punto, si no ha comentado nada, por favor, deje el número nueve en los comentarios para certificar que usted llegó hasta aquí. Nueve. El número nueve. El día nueve de mayo cumplo cincuenta y cuatro años. Pero vamos a hacer un cumpleaños. Sí, me lo hago todos los años. ¿Eh? Ahí ande jabado en Boca Chica, en Coconut Beach. Ah, no, no. En Boca Chica. Ya me hiciste decir, vaina, que no tengo que decir. En Boca Chica. En nueve de mayo. Uno se olvida. Métele un pitico a eso. En nueve de mayo, Coconut Beach. No, no, pero métele un pitico. Y eso es bien, tranquilo, en paz, o van chicas y demás. Es un ambiente de playa, Boca Chica. Mujeres en... Y es lo que yo he vivido toda mi vida. ¿Qué? O sea, yo siempre me crié en Boca Chica ahí. Pero chicas en bikini y demás. Ahí hay de todo, porque es una playa. Es una playa. Pero tus invitadas... Pero no, yo no ando con invitadas. Yo nunca he andado con invitadas. Ellas llegan solas. No, tampoco. Acuado, espérate, que te veo con malicia. Tú eres fresco. Espérate. No, no. Mira, tú sabes que yo estuve dirigiendo todos los canales y en mi caso nunca se vio de que el éxito por intercambio. Porque eres un hombre íntegro. Nunca se te vinculó a Ponedera de Manos. No. Yo creo que en mi juventud sí tuve como una novia, dos, no sé. De esas sí, pero muy seria, muy respetuoso. No más de ahí. Ahí la tata, ahí la tata. También, feliz. No se ha visto nunca envuelto en ese tipo de cosas. No, nunca. Nunca estuvo a morir. No, 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 no. Esos muchachos. Hay algunos que son bellacos. ¿Cómo o cuál? No, no. Eso no se puede decir. No. Ahí no. Esos muchachos hay que respetar. En Telemicro hay muchas historias. Sí, pero conmigo no. Hubo muchas historias. Pero conmigo no. No, contigo no. Jamás. Al contrario. Las historias comenzaron cuando yo salí. Ay. Porque yo no permitía eso. Lo primero que yo hacía con todos mis compañeros que lo cazaba. Sí, si ustedes se gustan una. No, yo era el padrino. Yo soy el padrino de tú el que trabaja en Telemicro. Pedro Nadal y de Alfonso Ureña, Amani Vaque, Vismar Toribio y de Alfonso Ureña. Yo era el más joven, pero yo era el padrino de todos. Y aquí es el Lalo y Alfonso. ¿El qué? El motivo que él salió de la empresa. No, no. ¿Cuál fue? No, yo quiero saber. No sé. No, no, no creo. Vamos a hacer esto aquí, amigo. No, pero realmente no creo. Y de Alfonso es un muchacho bueno. Él es bueno. No fue por nada malo, sino que ya se acabó la relación. No, que ya no necesitaban su trabajo y los empresarios cuando... Mucha gente está pidiendo que vuelva. ¿Y de Alfonso? Sí. ¿Pero debería volver? ¿Quién? ¿Y de Alfonso a Telemicro? No sé, eso tú tienes que preguntárselo a él. Bueno. Porque eso es de él. Ahora, el que sabe que no vuelve soy yo. Yo puedo ser el mejor amigo del señor Joramón Gómez Díaz. Y lo quiero como tú no te imaginas. Esa familia me ama. El mismo Burgo, que es ahora director del CEA. Muy bueno. De Burgo, que es sobrino. Es sobrino de Gómez Díaz. La hermana mayor de Gómez Díaz es la mamá de Burgo. De Burgo. Sí. Sí. Y ellos, esa familia entera. Yo fui director de los medios de Burgo. Y fui director de los medios de Gómez Díaz. Y toda su familia, sus hermanos, el Pumito, que Dios lo tenga en la gloria. El mismo Luis. Toda esa gente me ama. Sí. Porque yo nunca hice daño ni abusé. Mira. Pero a mí no me gusta caminar para atrás. Jamás. Si el señor no me necesita que yo le diga algo, yo voy. Porque ellos somos amigos. Pero de yo volver, como que ya. Ya yo no quiero hacer muchas cosas de las que hacía. Está bien. La pregunta final. ¿Y es verdad que Gómez Díaz está con la reelección? No. Bueno. No. Está bien, entonces. Bueno. Gracias. Gómez Díaz está con el que establezca el beneficio de su empresa. Él es empresario. Al igual que Pepín Corripio. Al igual que Manuel Estrella. Al igual que los Rainieri. Al igual que los Hasuri. Todos los empresarios están con el que esté. Porque ellos tienen negocios con su... Y eso no está mal. O sea, ¿quién está con el gobierno? Él está con el que esté. No necesariamente con el gobierno. Con el que está ahora mismo. No con la reelección. Porque Gómez Díaz no se involucra mucho en política. A él no le gusta mucho. Si a él le hubiese gustado la política, cuando yo le dije a él que debía ser presidente de la república, lo hubiese aceptado. Mi plan era ser Gómez Díaz presidente. Oye. Él no lo entendía en eso. Él empezó. Se hizo abogado. Aprendió muchísimas cosas. Pero a él le gusta más la vida de traje batir o de él. Sí. Un buen hombre. Sí. Yo lo quiero mucho. Yo también. Un abrazo para Gómez Díaz. Que él sabe que siempre apoyamos. Yo quiero ser mi papá Gómez Díaz. Aunque yo no esté trabajando con él. Siempre le guardo el respeto, la admiración y su visión. Un tipo que tiene visión. Y ha ayudado a mucha gente. Sí. Así que compartan este contenido para que llegue a muchas más personas. Y nos vemos muy pronto. Miguelón, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mami. Bye, bye.